Horribles, horribles porque no puedes transmitir lo que quieres y como quieres, aunque teníamos comunicación directa, pero bueno, ha sido una situación complicada, complicada porque te ves impotente, pero bueno, era una situación que hay que asumir y hay que aceptar y lo mejor de toda esa situación es que ha acabado ya. En lo relativo al partido, San Fernando en el segundo tiempo se encuentra con los propietarios del marcador después del segundo encajado y toca el momento de hacer los cambios. Primero hace un doble cambio, entra en el terreno de juego Rodrigo y Marcelo, si no recuerdo mal ahora mismo, pero los cambios realmente claves es cuando quitas a Tebello el terreno de juego y pasas a jugar con dos arriba, perdón, desde antes que entraba Marcelo, entró primero Rubén, después entró Marcelo también, pasas a jugar con dos puntas. ¿Crees que ese cambio es claro? Porque el equipo a partir de ahí vuelve a coger la manita del partido, marca todo el empate y quizás si uno un poquito más se lleva a los tres puntos. Bueno, los cambios han dado un gran resultado, eso es una de las cosas que tengo claro y los chavales tienen claro, no es más importante el que sale de titular, sino el que cuando está en el campo intenta hacer las cosas y sobre todo, pues bueno, con la fortuna sobre todo de Rubén, que además de demostrar que es un delantero centro nato, tiene gol. Está claro que cuando estás en esa situación, en una situación de un gol en contra, en una situación que tampoco el partido estaba, porque si es verdad que ninguno de los dos equipos estaba muy intenso en las áreas, si es verdad que yo creo que en la primera parte hemos tenido ciertas ocasiones, incluso un gol que supuestamente es un gol que era legal, era legal, pero bueno, la primera parte sí teníamos el partido controlado, iniciamos muy bien filtrando balones, teniendo posibilidades, nos ha faltado esa arrancada, pero sí podíamos haber generado ocasiones de bastante peligro. Ya a partir del minuto 30 ya ha faltado esa conexión entre, sobre todo la gente del centro del campo, muy abierta y hemos perdido el control y ahí San Fernando sí nos ha manejado más el partido. Vale, pero vuelvo a decir, casi al final de la primera parte, también con la acción de Callejón, pues nos podíamos haber ido con el marcador. La segunda parte yo creo que también hemos iniciado con balón y cuanto menos pasaba, cuando menos pasaba gol, pues recibimos ese gol y ahí nos ha tocado y la verdad que hemos intentado ya jugar muy directo, nos ha faltado jugar más el balón, generar más por fuera, madurar más la jugada. Nos hemos precipitado y ahí no hemos creado prácticamente nada, nada. Y ya está, y luego ya con los cambios nos hemos ido arriba, hemos tenido ocasiones, hemos tenido centros y bueno, y ha habido el gol, ¿no? Pero bueno, yo sé que el equipo hoy ha tenido más presencia en campo contrario, hoy ha tenido más posibilidades, pero nos hace falta muchísimo más, muchísimo más a todos los niveles. Sobre todo en intensidad, en intensidad en los duelos, no hemos sido ganados de duelos, las disputas aéreas, para la cantidad de centros que hemos recibido, que tiene que reducirse infinitamente, la defensa de área ha estado muy bien. La defensa de área nuestra ha estado muy bien. En una última por mi parte, la defensa de área, como bien dices, ha estado muy bien, pero quizás en el gol rival es una jugada a los parados que hay muchos toques, ¿no? La defensa de esa manera, quizás ahí podría haber hecho más en ese jugador. Bueno, son jugadores, hay jugadas aisladas que se quedan ahí, queda el balón dividido, puede entrar un pie de rojo o un pie de azul, ¿no? En este caso, bueno, pues el balón se decantó más a por el rival. Nosotros tuvimos el centro en la primera parte también, que pasó delante de la portería y no teníamos ahí jugadores, ¿no? Entonces, sí es verdad que el estado también del terreno, que tampoco es excusa, pero sí te hace que el balón dentro del área o en determinadas acciones o el atrevimiento que pueden tener algunos jugadores con una calidad diferente, pues bueno, pues no lo tengan, ¿no? Y yo pretendo que con balón seamos un equipo protagonista y sin balón seamos un equipo muy intenso, muy intenso. Pero bueno, llevamos dos partidos aquí, un punto es importantísimo, luego estos puntos son los que te hacen estar o no estar. Este punto va a ayudar a mucho, está claro que todos deseamos ganar el partido, pero bueno, esto es muy largo y hay que seguir, hay que seguir mejorando lo que hemos hecho bien y corrigiendo, pues, las cosas que nos han salido también. Ok. Buenas, buenas noches. Gracias a mí me llego para el Deporte de la Isla. Quería preguntarte si te ha dado el resultado bueno después de cómo se ha desarrollado el partido y cómo plantea para la semana que viene el partido en el otro. Sí, yo creo que el empate ha sido lo justo, ¿no? Tanto uno como otro has tenido tampoco muchos méritos. Sí te digo que yo creo que hemos tenido la ocasión del gol anulado, la ocasión del balón que ha pasado por delante prácticamente de toda la portería, del portero, y luego la posibilidad de habernos quedado uno contra uno con el portero. Entonces, bueno, en ese sentido tenemos que multiplicar bastante más ese tipo de ocasiones y luego, como planteó el partido de Coruña, todavía vamos a que los jugadores liberen la cabeza y ya empezaremos el martes. ¡Gracias! ¡Gracias!